Chaga pinteño, gracias a Dios soy pedregaleño, vine acá, carajo aquí hasta para enseñarles a los nuevos chagas huambas, que no se dediquen solo al chago ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy mis amigos nos encontramos en el lindo barrio de Santa Ana del Pedregal ubicado en el Cantón Mejía y esta vez vamos a grabar un video que va a quedar para la historia, claro que sí ya que hoy vamos a formar parte de las fiestas en honor a la Virgen de la Merced a cargo de la Asociación Sin Cholagua, vamos a ver qué tal está porque vienen desfiles de lecciones de la Chagra linda, Chagra de Páramo y el Chagra auténtico que no puede faltar en estas fiestas, claro que sí así que como pueden ver otra vez me volví a poner el ponchito porque acá sí está un frío chútica, parece que gracias a Diosito por fin va a llover y estamos contentos en este día, así que sigan viendo que se vienen más sorpresitas ahí porque ya escuchamos que ya parece que comenzó el desfile y vamos a grabarle para todos ustedes esta bonita tradición acá en Santa Ana del Pedregal Estamos acá con el alcalde Don Wilson Rodríguez, es cierto un año más formando parte de esas tradiciones de nuestro lindo Cantón Mejía acá en el barrio El Pedregal Primero saludar a este medio digital, muchísimas gracias por la entrevista y saludar a toda la gente de aquí de Pedregal, de aquí de Sin Cholagua especialmente que estamos listos para trabajar en la cultura, en la tradición estamos apoyando enormemente para que estas fiestas culturales cada año vayan de lo mejor hoy hemos venido a participar con nuestra banda, tenemos una delegación de aquí del Cantón Mejía estamos con nuestra vicealcaldesa igual y con muchos directores que están apoyando a esta gran fiesta cultural Claro que sí, eso fomenta mucho al turismo también, no es cierto, este tipo de eventos a que la gente venga y disfruta acá de estos lindos barrios, estos lindos paisajes, no es cierto así que no queda más que decir que vive el Pedregal Que vive el Pedregal y que vive el Chagra Que vive el Chagra, no, Dios le pague Por acasito también nos encontramos con Don Fabián Cumbajín, claro que sí, presidente de la Asociación Sin Cholagua, no es cierto un año más formando parte de estas bonitas tradiciones de acá, en nuestro lindo Pedregal Bueno, de igual forma, muchísimas gracias por tener esa voluntad y darnos esa apertura y de acompañarnos a nuestro barrio que es el Pedregal y yo de mi parte le agradezco bastante Claro que sí, que viva el Pedregal Que viva el Pedregal y que viva los Chagras Así es, no, que viva Chagras Chagras ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace presencia? ¡Así! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Lo ve's bellísimo! Venido de colorido y mis amigos por acasito como pueden ver es el camión son donde están los toros que se van a jugar en esta tarde acá en santana del pergán mis amigos ya que estamos cumpliendo un año de aniversario de la asociación cinchalau ya es nuestro segundo año que estamos haciendo presencia aquí y es un evento que no para que no cambia más bien aumenta la tradición y la cultura y bueno pues vamos a ver cómo están esos esos toros de la carrera por acasito seguimos en esta cultura y tradición acá en el barrio santana del pedregal como podemos ver por acasito están las autoridades que bailan esto se lleva a cabo gracias a la asociación cinchalau que cumple un año más de aniversario claro que sí y no es como no recordar a nuestra linda madre de la merced claro que sí así que ya vamos a contar por allá vemos también que están ya listando la leña todo eso porque se viene un concurso chéverísimo como les gusta ustedes claro que sí van a hacer la elección de la chagra linda la chagra de páramo y más concursos que hay por allá así que ya vamos a meternos a la plaza para formar parte de este bonito evento así que vamos mis amigos vamos y ya nos encontramos por acasito mis amigos y como podemos ver en la parte de atrás ya los organizadores de la asociación están alistando ya los montoncitos de leña y todo eso porque si viene el concurso para saber cuál es la chagrada de veras la guármida de veras porque acá en el páramo van a comprobar si es que sabe aprender candela si es que sabe enseñar al caballo y si sabe montar al caballo principalmente claro que sí así que eso es lo que están preparando ahorita para comprobar si tiene chagra de veras y no como dice por ahí ningún chichigua así que vamos a seguir en este proceso de buscar encontrar a la chagra linda a la chagra del año así que sigan viendo mis adiós muy buenas tardes con todos mi nombre es chico jahuaco y represento a la familia jahuaco cancún muchas gracias por la invitación y que viva la asociación hinchoyagua su nombre sonará como el viento de los páramos de pedregal jose ignacio morales muy buenos días querido público presente mi nombre es emilita mara llanes morales y represento orgullosamente a herederos de jose ignacio morales el corazón de un chagra no late solo con los esfuerzos de los páramos sino con el orgullo de nuestros raíces y con el amor de nuestras tierras buenas tardes con todos es un honor para mí representar el día de hoy a juventud chacarera del pedregal mi nombre es mónica de la que va buenas tardes estimado público mi nombre es daniela chango luisa estoy descendiente de la familia chango luisa gualotuña y representó orgullosamente al acopio santana del pedregal que que viva el acopio santana del pedregal que viva las de muerte mis raíces desde el páramos de yotas y desde secas sin matices orgullosa para ti mi nombre es chacarera chango luisa y les presento a un grupo de mujeres y hombres valientes por herencia y tradición de zetas huastangtú para los heridos buenas tardes mi nombre es kimmerly buñey orgullosamente represento al grupo nuevo renocent y que viva la asociación sin cholagua bueno compañeros de la cabina vamos a contar tres y se fueron listos candidatas no pueden ayudarnos sólo están acompañando por favor al compañero de huascaclub más de huascaclub secas más atrás a ver por favor a ver por favor ahí si ya depende de los señores señoras y señoritas participantes y acerca de los señores no 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 ¡Gracias! Amigos, por acasito nos encontramos con una chagra guármica que obtuvo el primer lugar, ¿no? ¿Cómo se siente de este logro de haber competido con tanta chagra que día a día trabaja? La TVC tiene esta pasión por los caballos del ganado bravo. ¿Cómo se siente? La verdad me siento muy emocionada haber demostrado a mi familia que yo puedo y demostrar las raíces que yo soy de aquí. ¿Y desde qué edad le haces a los caballos, al chagra? Se podría decir desde que yo nací, porque como dicen, chagra no se hace, chagra se nace. Nació en cuna de chagras, entonces. ¡Que viva la asociación Cincholagua! ¡Que viva la asociación Cincholagua! Claro que sí, mis amigos, ella fue la primera chagra que logró y en esta ocasión, en el primer lugar se podría decir. Por acá teníamos la otra siguiente, igual estaba intentando, pero parece que la altura le juega en contra. No avanza a montarle al caballo por acá, así que está la señora. Pero con todo, al parecer, sí, lo logró. Ella tiene mucha agilidad, desencilló el caballo, prendió la candela, ahorita encilló más rápido que cualquiera. Pero la altura le juega en contra, así que vamos a ver qué nos puede decir. Claro que sí, a la edad que tiene, una agilidad tremenda, claro que sí. Nos encontramos por acá con una chagra guarni, claro que sí. ¿Cuántos años tiene, mi señor? 53. Claro que sí, la verdad nos asombra su agilidad. Usted fue la primera que desencilló, prendió la candela y encilló el caballo. Pero la alturita nos fue un poco en contra, ¿no es cierto? Pero chagra de corazón. De siempre, desde el páramo secas de rumbo, ahí nací, ahí crecí y hasta ahora repunto el ganado bravo. Así es, no, así como nos acabó de decir la anterior, chagra, chagra se nace, no se hace, ¿no es cierto? Sí, es. Así es, que viva la asociación... Desde el páramo secas de rumbo. Así es, que viva la asociación Chincholagua. Que viva la asociación Chincholagua y la Santísima Virgen de los Ceres. Así es, sin ella no hacemos nada, no, que viva. Así es, sin ella no hacemos nada, no, que viva la asociación Chincholagua y la Santísima Virgen de los Ceres. ¡Suéltima Virgen de los Ceres. ¡Suéltima Virgen de los Ceres! ¡Suéltima Virgen de los Ceres! y y y y y y ¡Gracias! 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 Tenemos tres minutos Tenemos tres minutos, de un solo lavado Los aficionados, por favor Descalificados Descalificado, ayudamos por favor, allá a la puerta Suelte la red Tiene tres minutos, tres minutos Ponemos el canteo y el cromómetro Los aficionados, que corran aquí el animal No es por escuchar su luz Recuerde que estamos con ganadería brava Tiene tres minutos, ahora estamos con el cromómetro Tiene un solo metazo Estamos con el cromómetro Y claro que sí mis amigos, así es como damos por terminar este videazo acá En Santa Ana del Pedregal Un año más de aniversario de la linda Asociación Chincholagua Yo le pague también a Don Fabián Cumajín por hacernos la invitación Gracias por hacernos parte de estas tradiciones y culturas Así que espero que les haya gustado a ustedes No olvidarán dejar su like, sus comentarios por Dios Y con este personaje, hasta un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!